La campeona Silvia Stroescu, otra de las gimnastas que vienen del equipo que en París el año pasado era subcampeona, así es la actual subcampeona de Europa Junior y campeona de Europa Junior también en este aparato. Doble en plaza de entrada. Medio giro y doble atrás. Durota mortal adelante en plancha, tiene las mismas dificultades que raducan. Están en la esquina pegando gritos animándola. Están en la esquina pegando gritos animándola. Dos pasos, le ha costado clavar esa salida. Llevaba un ejercicio magnífico. Con las mismas dificultades que raducan. Hemos visto mientras bajaba a Esbletana Córquina porque es la próxima en salir. Hemos visto las huellas de la magnesia en el suelo, prácticamente hasta ahí llegan las dos. Todos dos del mismo tamaño, aproximadamente a la misma altura. La diferencia es que Silvio Estresco en esa diagonal final ha dado un par de pasos para clavar el doble carpado. Ahí está. Ahí tiene a Raducan. Estaba en la esquina del practicable, pegando gritos, animándola a la primera. Y están compitiendo cada uno por lo suyo. No es una competición de tipos. Es una magnífica competidora. Yo sé la diferencia. 9-0-12. Sigue Raducan primero. Y sale Córquina.